Hoy te enseñaré las skins que hemos creado para la campaña de Supercell Make en Brawl Stars. Como seguramente ya sepas, Brawl Stars hace de vez en cuando un concurso de dibujo en el que pueden añadir tu skin dentro del juego. De hecho, en el catálogo de la tienda puedes ver todas las skins que ha creado la comunidad. Y sí, hay de todo tipo y yo he participado en esta campaña que tenía 6 Brawlers en total. Podría hacer una skin para cada Brawler que estás viendo en pantalla. Por lo que te voy a enseñar mis diseños y no te olvides de dejar un fuerte like y poner el código H3Z en la tienda. Vamos para allá. Empezamos por la skin de Carl, Carl Mago. Y es que en principio iba a ser este Mago Verde que seguramente te esté sonando algo, ¿verdad? Si tienes TikTok, seguro que te ha salido el Mago Verde este que se mete a los centros comerciales con su redecilla rosa a pegar ahí a la gente. No sé qué hace el tío. Ya que hemos tenido diferentes memes dentro de Brawl Stars, por ejemplo el último fue el de Pedro, Pedro, Pedro con un icono de jugador. Se me ocurrió la grandiosa idea de colocar a Carl pues con una capa y con un gorro y pues ahí está, ¿no? El tío. Idea millonaria, chicos. Las cosas como son. Pero desgraciadamente no me lo aceptaron y aquí viene la anécdota. Cualquier persona pensaría que, bueno, Héctor tiene copyright, es normal que no te lo acepten porque Brawl Stars no puede meter... Sí, ok. Pero es que cuando subimos la imagen no lo subimos en las proporciones correctas. Lo que quiere decir que ya automáticamente estás eliminado. Por lo que, bueno, en mi mente pensaba que habían metido copyright y que ese diseño no me lo dejaban. Con lo cual, creamos este. El otro se llamaba Carl Mago Verde y este se llama Carl Mago. Utiliza su red rosa encantada para atrapar enemigos y desatar la magia de la naturaleza y los sueños. La idea pienso que está bastante bien, pero bueno, tanto el gadget como los básicos como todo le hemos hecho a este brawler a esta skin. Así que déjame por la caja de comentarios qué opinas tú porque vamos a pasar a la siguiente. Tenemos a Chuk Pulpo, este brawler que tiene un tren y que, bueno, ya sabéis que está bastante guapo. Pero, Héctor, ¿cómo se te ha ocurrido la idea de juntar a Chuk con un pulpo? ¿Por qué? Pues la verdad, chicos, que no tengo ni ideas. Atentos. Chuk Pulpo recorre las vías envuelto en vapor con su compañero de ocho tentáculos. El poder del agua caliente y la astucia marina lo hacen imparable en su tren. Aquí hay un error porque no es vapor, terminamos poniendo tinta. Ya que los pulpos, no sé si tiraban tinta o eran los calamares. Creo que eran los calamares. No pasa nada, chicos. Bueno, el básico tira por aquí esta especie de tinta que está bien, son como burbujas. Y la ulti tenemos faros. En este caso, pues bueno, un faro con un flotador. Bueno, está mal, la verdad. Era muy complicado hacerlo de otra manera. Así que optamos por hacer esto, pero lo más interesante no es eso, sino que me he basado en un Pokémon. En principio, este Brawler iba a ser de vapor, de agua caliente. Pues bueno, un Pokémon que es así es Bolicanion. Es un Pokémon legendario, singular, no sé exactamente qué es. Pero bueno, es un Pokémon tipo agua-fuego y es literalmente eso. Agua caliente, vapor, geysers, cosas de esas. Así que ya estáis viendo por aquí todos los diseños, tanto la parte de atrás como de adelante. Hay muchísimas cosas, la verdad. Para fijaros en la cantidad de detalles que tiene tanto la miniatura como directamente el Brawler en sí. Y a mí por lo menos me gusta, pero pienso que no es el mejor de todos. Atento al siguiente. Y es que hemos hecho a Janet Fenix. Surca los cielos envuelta en llamas renacientes. Con cada vuelo su poder se eleva, dejando una estela ardiente que ningún enemigo puede ignorar. Porque brilla mucho, chicos. Para esta skin me basé en el ave Fenix, pero es que yo de pequeño pues como que coleccionaba cosas, ¿no? Figuritas raras, parecías a los Gormitis, también los Gormitis, Pokémon, bueno, coleccionaba de todo. Incluso si iba por la calle también recogía los chicles. Sí, efectivamente, coleccionaba chicles de melón, de fres... No, 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 tanto no, chicos. Ahora en serio, me encanta esta skin porque imagínate un Fenix dentro de Brawl Stars. Estaría brutal. Para uno de sus gadgets hemos hecho esta especie de objeto que, la verdad, no sabía ponerle un nombre. O sea, no sé lo que es exactamente. Y luego, por otra parte, tenemos los básicos que lanzan pues como bolas de fuego. Y, por supuesto, huevos de fuego. Huevos de Fenix porque sí, en vez de cohetes tenemos que poner algo. Y no sabíamos qué poner, pues hemos puesto huevos de fuego. Ahí está, para comer, calentitos. Fijaros también muy bien en las alas porque sí, también tienen bastante detalle. Y, bueno, en general me gusta muchísimo esta skin de Janet. Atentos porque ahora más tarde jugaremos una partida de duelo con todos los Brawlers. Pero atento porque aún nos quedan más. Y, por último, pero no menos importante, también tenemos a Electro Sam. Descarga su energía a través de sus puños electrizados. Sus bombillas brillan con cada golpe y mantienen a este Brawler con ganas de seguir luchando. Este Brawler he de decirte que no me gusta mucho, pero la skin, pues yo creo que está bastante guay. La temática del Super Cell Make eran superhéroes, pero yo me he basado, esta vez de verdad me vais a llamar pesado, en un líder del gimnasio de Pokémon. Increíble. Y es que si te fijas bien, en este caso tenemos 5 perspectivas diferentes. En el Super Cell Make nos pedían 5 perspectivas. Hay otros Brawlers como, por ejemplo, Carl, que te piden solo, pues eso, 3 perspectivas. La de adelante, la del lado y la de atrás. Pero con Sam te pedían 2 más. Yo, sinceramente, pienso que ha quedado muy bien. Por aquí tenemos los básicos y la ulti. Pues bueno, los básicos al fin y al cabo son puños eléctricos, está bien. Y por último la ulti, muy importante y necesitaba que fuese algo que estuviese muy chulo. Así que juntamos la bombilla, que es de electricidad pura, con que pueda tirar la ulti todas las veces que sea. Y bueno, incluso puede iluminar ahí un poco el campo. No lo sé, ya depende de lo que quiera meter Brawl Stars. Pero ahora sí que sí, dime por comentarios cuál piensas que es tu favorita de estas 4. Y vamos al juego, a ver si conseguimos ganar alguna partida. Así que bueno, entramos dentro de duelos. Y pues tenemos que jugar con Chuk, con Carl, con Sam y por último con Janet. Descartaremos a uno en este caso. Voy a pillar a Sam por aquí. Tengo alguna skin que otra de osito. Voy a pillar esta de Sam, Yeti, que está muy guapa. Janet la tengo a 200 copas. Buah, no, 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 no la voy a jugar. Voy a jugar con algo más alto. Tenemos a Chuk con 800. Me pillo por aquí esto. Y por cierto, creo que dentro de poco se viene como una oferta de Chuk o algo por el estilo. No sé nada, estoy diciendo por decir, pero es que en la tienda tenemos algunas ofertas de hasta el 75% de rebajas. Así que ojalá que salga Chuk, una skin legendaria mucho más barata para que te la puedas comprar. Y obviamente con el código H3Z, máquina. Vamos con Carl Sultán, que me gusta bastante. ¿Te imaginas la skin del mago? Madre mía, estaría brutal. Así que vamos para allá. Tenemos por aquí a Nova. Se llama el chico. Bueno, bueno, tenemos a Sam. Está bastante bien. Imagínate con la bombilla, chavales. Sam estaría muy bien, ¿eh? Bueno, este chico, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Se volvió, loco! ¡Se volvió! Bueno. Vamos a ver si mi primera partida de Dulos la gano, ¿eh? Bueno, es que me está en revés. O sea, por favor, ese tío puede parar. Gracias. ¿Vale? Le pegamos ahí un momentito. ¿Veis? Me gusta. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira lo que estamos creando por ahí. Lo que se está cocinando, chaps. Lo que se está cocinando. No sé si tengo el... Me he equivocado, ¿verdad? Bueno, eh... Todo a la final, chicos. Todos con Carl. Mirad, mirad. Me vengo por aquí. Vengo con esto. No me ve. Bueno, en verdad sí me ha visto. Le pegamos una. Le pegamos otra. Le pegamos otra. Ya está, eh. Muy buena, muy buena, chicos. 72 de vida. La vida a veces me sonríe, pero muy de a veces, ¿eh? A veces, ¿sabes? ¿Qué pasaría si yo vengo aquí? Me quedo campeando un ratito, hago... Vengo por aquí arriba. Cuidado, Ángelo, que está cargando. Falla, Ángelo. Me espero a que termine el veneno. No me da el veneno porque esquivo genial. Soy el esquivador más esquivado del mundo. Y ahora me tiro por aquí con esto. Me tiro con esto. Le pegamos. Y conseguimos remontar casi, por lo menos. Empatar la partida. ¿Qué pasaría, chavales? Esa es la primera, ¿eh, chicos? Esa es la primera. No he calentado ni siquiera. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Pero y este tío! ¡Pero y este tío! ¡Pero y este tío! No me lo hice. Bueno, tenemos ulti. Tenemos gadget. Tenemos un cuerpo muy sexy. Míralo cómo se mueve. La macarena que hace. ¡Chavales! Nos venimos por aquí. Tiramos esto. Y ahora sí que sí. Nos hacemos la victoria en duelo. Es muy sencillo, la verdad. Me ha encantado. Y venga, va. Ya aquí estamos. Bueno, por cierto, sin trapa ni cartón. Es la primera de todas. Y si me toca legendario, regalo la skin de Chuk. Venga, va. Menos mal que no. 200 duplicadores. Vamos a jugar con la pobre Janet. No, vamos a jugar en supervivencia. Me gustaría saber si has participado en el Supercell Make alguna vez. Yo la verdad que es la primera vez y he ido con 4 skins. Me he pasado, la verdad. Normalmente pues se va con una, se va con dos. Por eso quiero que me digáis por comentarios si habéis... Uy, 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 qué buena kill. Si habéis conseguido participar, ganar. Obviamente es muy complicado ganar. Pero bueno, creo que si ganas te daban como la esquina o algo por el estilo. Te dan cositas, la verdad. Está bastante bien. Lo tienen bastante bien hecho. Al igual que yo me... Bueno, espérate. Que yo se me está liando. No sé para qué sirve este gadget aún. Pero bueno, lo he utilizado. Me sirve para... No, 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 no. No lo diga, no lo diga, no lo diga. No lo diga. Me persiguen por todos lados, chavales. Me voy volando, eh. Me voy volando para casa. No recargo vida, eh. Podría recargar un poquito de vida. Pero bueno, está. Mira, esta skin justamente, la skin de Aspizza, me la he comprado yo. 75% de descuento en la tienda de Brawl Stars. Código H3Z. Como iba diciendo, chavales. Pues obviamente, pues participar con 4 skins está bien, bien hechas. Es complicado. Y normalmente, pues se participa con menos, no se participa con una, con dos. Yo que sé, pues lo que te dé tiempo. Así que si nunca has hecho una skin, te animo. Pues yo que sé, a que la hagas, ¿no? A que te apetezca algún día, a que digas, venga va, me siento motivado. Voy a dibujar a Sandy con flores y un collar, por ejemplo. Ojo, cuidado, espérate, eh. Me la llevo. Madre mía, de verdad. ¿Pero qué es esto? Nos faltó por hacer a Grom, que también tiene la idea. Pero bueno, por tema de tiempo se nos complicó bastante. Y el otro brawler ahora mismo no caigo. Pero bueno, oye, ¿qué es esto? Pero, 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 pero. Gromes, dejarme en paz. Ah, bueno, tenemos una tara por ahí abajo con 6. ¡Hoy voy! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La vida a veces te puede sonreír y otras no tanto, eh. Yo vengo por aquí, voy a intentar pegar. Estamos bien, ¿no? Vale, perfecto, perfecto. Estás allí. Aquí esta que le pegamos. Otro poquito más. Una que está afuera. Cuidado con este tío. Me voy. ¡Me voy a por él! ¡Me voy a por él! ¡Sí, sí, sí! Me hago una kill por aquí. Y queda el último, chavales, tomar 7-5-3. Pero no es un bot. No es el verdadero. No es el real. Y conseguimos ganar la partida con Janet. Si me quieres decir por abajo, por comentarios, qué podemos hacer con las skins que hemos creado. O si crees que estaría mucho mejor cambiar ciertas cosas de las skins. Déjamelo saber con un fuerte like. Y, por supuesto, con tu opinión. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias!